¿Qué pasa con la clasificación de Red Bull Home este año? Está rara. ¿Será que quieren darle más? ¿Están cortando cabezas de los... ¿O le quieren dar la oportunidad a los nuevos? O sea, en México quedó afuera... Estigma, Llaga, Adrenalina, Dozer, Lancer y Dominic. No, par, entonces México fue la que más ausencia subió. Sí, pero... Seguimos con México. Los Mexas. Vamos a ver qué nos depara Mets. Ay, ay, ay. SNK o eso, bien ahí Sánchez. Que nos digan ellos también como son todos sus porras. Primero que pusieron... Final Nacional. Rapder, muchachos. Rapder para que venga cacheteada. Ah, vayéste. Ah, vayéste. ¿Darías de reaccionar a esas batallas de Odile? Con gusto se las envío. Claro. La pasela, pasela. Yo no creo que el moderador, el mod, le bloquee los links. Pásela a ver si le deja. Si no, no la dice y la buscamos aquí. O la pasé por Instagram y ahí la pillamos. Qué lástima que no se pudo... Que no se apuntó Lobo. Que no se apuntó Lobo. No se apuntó Lobo, M. No, no. Está Lobo. Que falla. No está Lobo. A ver, leamos. Rapder, Artil, MR, Ari Carrillo, Deadzone, Notas Rojas, Saturno, Potencia, Potencia, Potencia es bueno. Zablak, Gonzo también es bueno, Dritzer, Hiram, Azuki. Azuki es estesa. Y Dante. Y Dante también de batallas escritas. Y dos copos de plaza. Hidragiros, ¿cierto? Hidragiros. Hidragiros. Saludos, bienvenido a mi parcero. Pero bueno, de México, de México, conozco solo a Rapder, a Dante. Azuki. Ari Carrillo. Ari Carrillo estuvo en una de estas de escritas como virtual. Ajá. Que en la final le tocó contra... Canábicas. Contra Viquila. Y le ganó en la final, creo que fue. Sí, Ari Carrillo es un vieja escuela. Bueno, no sé si vieja escuela. Pero, ¿qué pasó con Lobo? O es que Lobo vaya... Vea, en México quedó afuera... Estigma. Estigma, Llaga, Adrenalina, Dozer, Lancer y Dominic. No, parcer. Entonces México fue la que más ausencia subió. Sí, pero venga, ¿qué pasó con Lobo? Es que Lobo ya está... No, lo mandó a prueba, al parecer. No, Lobo no mandó a prueba. No se apuntó. Lobo lleva mucho tiempo sin mandar pruebas a Red Bull. Está deprimido. No, es que Red Bull uno tiene más que perder que ganar. Cuando uno ya ganó Red Bull, cuando tiene un renombre tan grande. Vamos a Suki, ganarle de nuevo a Raptor. Es que la última vez... Fue polémica esa batalla, ¿no? Sí. Y nada, parcer, si está por fuera Lancer Lirical. Está por fuera Dominic. Está por fuera Dozer de Argentina. O sea, Jack mandó prueba o... Y Jack Adrenalina está por fuera. Claro, mandó prueba y no lo escogieron. Y estigma, estigma. ¿Qué es lo que está ahí bien? Oh, parcer, México, la verdad, sí... Les dieron un puñal. Sí. Les dieron un puñal, parcer. Bueno, falta el cupo de plazas. De pronto estigma, estigma va pa' plazas. Uy, pero es que mera, güey. De pronto estigma va pa' plazas. Bueno. Tiene su cancha en las plazas. No sé, ¿y qué pasa con la clasificación de Red Bull uno este año? Está rara. ¿Será que quieren darle más? Están cortando cabezas de los... O le quieren dar la oportunidad a los nuevos. Tristemente, sin Asesino México se va en primera. ¿Será que sí, parcero? Y ya sin Lobo, que Lobo le da también mucha puesta en escena y animación. Hola, acabo de entrar, Jack muy tarde. No, pues... ¿Tú ahora no me inicia? Ay, más o menos. Ay, más o menos. No importa, conteste con nosotros. Media ahorita tarde, pero que media ahorita. Mejor tarde que nunca. Bienvenida, bienvenida a llegar. Están dando la oportunidad a debutantes. Es verdad, eso es bueno. Sí, también es verdad, uno no se puede quedar... Pero yo creo que debe haber un equilibrio parso. O sea, si bien hay que darle la oportunidad a nuevas caras, también hay que tener un equilibrio. También hay que tener la meritocracia de nosotros, que también se nos ha gustado luchar. Pero igual, venga. Pero entonces, si se apuntan, no van a pasar nunca los... Los debutantes. Los debutantes. No, pero digo un equilibrio. O sea, mitad consolidados y mitad debutantes. Eso es... Pero voltea el debutante para abajo. Bueno, que nos calle en la boca. ¿Quién sabe? El recuerdo de que esta nacional sea bien bruta. Sí, ¿quién quita que sea la mejor nacional? Por eso puede ser. No, tan roja es bueno, ¿no? Es que de más que sí. No, sí, sí. A priori, ¿quién gana? Yo voy con... También con lo que dijo Katkan. Ahí me gusta azuki. Además, una azuki para España. Una azuki sería interesante. Bueno, yo me le voy un poco más a la segura y voy a... Bueno, no. Vamos a la potencia. Yo quiero ver la potencia en España. Potencia es muy crudo. Es muy crudo. Sí, sí. Yo quiero ver la potencia en España. Yo digo potencia. Azuki. Decí uno. El rapder. 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 No, yo me voy con Saturno, hijo. Saturno. Me voy con Saturno. No lo conozco. Pero de aquí para allá le voy a hacer fuerza a Saturno. Pila después a tu rey. Para los que quieran, envíenle clip a Saturno. Saturno, me voy con usted. Pila después. Acá veremos. Y creo que así concluimos las nacionales. Las nacionales. Ya nos desatrasamos. Ya, boys. Por fin nos desatrasamos. No sé, gente. Conclusiones ahí. Opinen en el chat. ¿Qué opinan de los clasificados de estas temporadas? Lástima que Juyker no quiso defender título. Sí. Es verdad, Juyker y eso que pasó polémicamente con Mecha, por lo menos en vivo fue polémica. Esa de cuartos de final de la Inter. Escrános ahí, ¿qué opinan de estos clasificados de esta temporada de Red Bull? Lo que si bien es interesante. La verdad, mi opinión personal es que siempre en las internacionales, que un top de primer nivel tiene como residencia de local, veas el caso cuando Asesino tenía la internacional en México. En este caso, cuando Chuty tiene la internacional en España, para mí el proceso de Red Bull se vuelve un poco de menos hype, porque va uno y dice, pues madre, Chuty tiene el 90% de ganar en España, al igual que cuando Asesino está en México, tiene el 90% de ganar. ¿Sí me entiende? Mientras que, por ejemplo, ¿por qué la de Colombia fue tan interesante? Porque realmente no es que hubiera una diferencia en porcentajes así, aunque Chuty estuviera como una mole y todo, todo está muy equilibrado, entonces por eso fue una muy buena internacional. ¿Sí me entiende? Con mucha expectativa. Bueno, espero que pueda seguir habiendo como esa clase de sorpresas, como digo yo, me predic para la Inter desde ya, sin empezar las Naciones de España y todo lo que sea, creo que lo único que le podría llegar a ganar a Chuty en una internacional, viniendo como viene, es Genki Wao. Sería épico, pero no, es otro español, es otro español y en una ronda antes de la final. Tipo un gazir, por ejemplo. La veo muy difícil de que alguien le pueda ganar a Chuty en España. Aunque ojo con lo que dijo Diego. Chuty el menor, el menor le puede dar una pelea a Chuty interesante. Y en España, muy bien. Igual también, sabemos que en España el público español tiene por cultura como un concepto de eso de la bandera y de la patria y todo eso, son un poco como ajenos a esa clase de ser patrióticos, los españoles. Entonces, eso hace también que la localía en España no sea como tan fuerte, no digo que no haya, sí hay localía, pero no es tan inmersiva, no es tan intrusiva como en otros países, que somos más apasionados por las vibras del momento. Entonces, eso puede darle un poco de equidad a toda la competición. Igualmente, falta mucho trayecto. ¿Qué dice ahí la gente? También por el hype de ver a Chuty versus Asesino. Por eso también fue una gran internacional. Eso lo vimos en VivoParse y ahora sí puedo morir en paz. Ya vimos a Chuty, Asesino en VivoParse. Nos tocó, nos tocó. Esperamos que en un futuro todas estas leyendas se inscriban a Red Bull. Una Red Bull de puras leyendas. De solo ganadores de Red Bull. Entonces, está Chuty, está Asesino, está Bennett, está Woz, y entran ahí todos. ¿Sí me entiendes? Eso sería épico, de toque. Pero bueno, se vale soñar. Nada, mi gente. Fome ya Chuty versus Asesino, ya mucho. Ya mucho y muy quemada. Ok, también. Nosotros tenemos en el canal una especial de cuántos videos fueron. Como 30. Un montón de batallas de ellos, pero... Pero es que siempre sacan momentos épicos. Son los mejores de la historia. O sea, por más que uno ya esté quemado, saca momentos épicos, no sabemos cómo. Es increíble. Nada, muchachos. Para los que estén viendo YouTube, déjenos ahí en las predicciones en los comentarios. Nada, vamos a intentar ir viendo las nacionales más interesantes y las regionales más interesantes en streaming. Así que la invitación es para que nos vayan siguiendo en Twitch para ver si podemos ir consiguiendo los permisos. Que creo que sí se va a poder en un futuro. ¿Y qué más? Nada. No siendo más, ya saben, link en la descripción de Yoacademy. Para los que les estén interesados en aprender un poco más de freestyle, etc. 15% de descuento con el código MACBRIL. Y todo con minúscula. Si hay algo aquí, se los puedo dejar por el chat. No siendo más. No siendo más. Como dijo el cirujano, parto con dolor. Como dijo el químico, ha sido un placer. Y como dijo Maritea. ¡Ahí nos vemos, bolones! ¡Suscríbete al canal!